Daños materiales de regular cuantía y un caos vehicular fue el saldo de un percance vial que se sustituyó sobre la calle 53 por calle 78 en la colonia obrera. El ebrio conductor de una camioneta no guardó su distancia reglamentaria de seguridad e impactó su unidad contra la parte trasera de otra camioneta. Por fortuna, no hubo reporte de personas lesionadas y el hombre se quedó dormido dentro de la unidad. Como los involucrados en el choque no llegaron a un acuerdo para el pago de los daños a la unidad afectada, el perito de la policía municipal ordenó el traslado de los vehículos al corralón, mientras que el responsable quedó en calidad de detenido y trasladado a los separos de seguridad pública para su certificación, donde permanecerá hasta que se determina su situación jurídica, mientras que el hecho fue atornado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.